¡Eh! Sin tiempo de razones A ti te digo Que me deje quererte Hasta la muerte ¿Para qué más? Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sí, pero súbanos de poquito más Con fuerza cuando no canto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si buscas encontrar amor ¿A dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad Y nunca has podido encontrar Ya no busques más Busca a Jesús Ya no busques más Busca a Jesús Él quiere entregarte la paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no Y no le uses creer Él quiere entregarte la paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si buscas encontrar amor Ya no busques más Ya no busques más Busca a Jesús Él quiere entregarte la paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no Y no le digas que no La paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar 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 Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La miera dentro de mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan, como el fulgón de una estrella Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho, como es tan vilita siquiera Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho, como es tan vilita siquiera Si alguna vez madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guarda, de mi vida peregrina Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho, como es tan vilita siquiera Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho, como es tan vilita siquiera Se va una chacarerita bien santiagueña Yo no se como empezar, para contar de mi pago La boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado Tiene dos ríos famosos, que no hay dique que los pare Son los más lindos del mundo, no me digan que no saben A las tierras pa' sembrarle, no hay tierras que se le igualen Se siembra por la mañana, y se cosecha de tarde Ya tienen que darse cuenta, todo dicho está en mi canto Se le pago más hermoso, en donde no existe tanto Se va la segundita Somos lentos para hablar, total la vida va sola Además eso en mi pago, nunca pasará de moda Esta tierra que promete, que más se puede pedir Hasta el buen mozo que canta, para suerte nació allí A los postres me olvidaba, de esos que tan lindos son Empezando por las dunas, terminando en el mistol Y ahora si con el permiso, voy a sacarme el sombrero Quiero nombrar a mi pago En Santiago del Estero 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 Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que te quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás, juegas tanto con la gente Que tristeza que me da Todo, me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de losas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loca por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás, juegas tanto con la gente Que tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de losas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Ese aplauso bonito que se escucha hasta el cielo Gracias, hasta siempre, no me olviden Otra más Otra más Si no puedo ser el dueño yo Nunca podré olvidarme Porque yo te di todo, mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Diré con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor, siempre estoy pensando en ella Pensando qué hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y darte mi amor Y en la dulce sonrisa de un niño Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor ¿Por qué Dios habrá hecho tan lindas a las mujeres? Y tan feo y tan feo a los hombres Y me tan feo a los hombres Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Quiero dar mi corazón A la chica que me quiera Y también todo este amor Quiero darlo a mi manera Y ser feliz Una vez sola en la vida Solo una vez sin mentiras Solo una vez por amor Quiero dar mi corazón A la chica que me ama Y también todo este amor Solo ella quiero darme Hoy quiero salir para encontrarme Con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me importa poco De lo que puedan decir Aquellos que al hablar Saber saber mentir La 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 Quiero dar mi corazón a la chica que me ame Y también todo este amor solo a ella quiero darle Hoy quiero salir para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar que soy muy feliz Hoy me importa poco de lo que puedan decir Aquellos que al hablar solo saben mentir ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Extraños parecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un golpe a todo Y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Extraños parecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un golpe a todo Y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido que te he de olvidar Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Ningún otro Pues conmigo Conociste Conmigo El amor Si El amor Si El amor Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Ser feliz Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor El amor El amor El amor El amor El amor Las horas más lindas Las paso contigo Si No quiero ni pensar Si ya me faltas Tú No quiero ni pensar Lo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si ya me faltas Tú No quiero ni pensar Lo amor Pídeme la vida Y te la bajaré Pídeme la vida Y te la bajaré A lo que me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Pídeme la vida Pídeme la vida Y te la bajaré Y te la bajaré Y te la bajaré Y te pídeme la estrella Pídeme la vida Y te la bajaré Pídeme la vida Y te la bajaré Y te la bajaré Y te la bajaré Y te la bajaré Ese aplauso para el mariachi Y para la dueña Que Dios te aleje Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar A ver ese grito peruano Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida 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 Estelita Si no tu vida es perdida Si no tu vida es perdida Si no tu vida es perdida Estelita 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 Si no tu vida es perdida Que linda que está Estelita 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 Y siempre, siempre me dijeron que esta canción está dedicada a Santiago de Chile. Así es, Santiago de Estero, de Santiago de Chile. Santiago querido, Santiago añorado, en ti lo he soñado, tú a mí me has dado. Todo lo más puro de mi corazón, por ahí cuando escucho una chacarera, recuerdo del pago, no hay la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto con un cristín, que cuanto quiere volver. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, no hay la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver. Y pienso en mi cuerpo queriendo volver. Y pienso en Santiago queriendo volver. Gracias, gracias. 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 Gracias.